¿Qué es la pirámide de Egipto? El libro de Alejandro López es antropólogo y es astrólogo también y sabe mucho de este tema. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Antropólogo y astrónomo. Ahí está, ahí está. ¿Por qué nos produce tanta fascinación las pirámides de Egipto y lee sobre ellas desde la gente más grande hasta los que recién se inician en la lectura también? Bueno, es un asunto que viene fascinando a una parte importante de la humanidad desde hace muchos siglos. De hecho, los griegos y romanos fueron de los primeros turistas a Egipto a ver las pirámides que para la época en que ellos las visitaban ya eran algo del lejano pasado egipcio. Tenemos que recordar que el estado egipcio fue muy longevo, duró unos 3.500 años, si contamos desde las primeras dinastías, desde el 3.100 a.C. hasta el periodo romano. Entonces, era una larga, larga historia e incluso faraones que no son conocidos como Tutankamón o Ramsés II, eran faraones para los cuales las pirámides ya eran cosas del pasado, es decir, que se habían construido 300 años antes. Así que causan fascinación y han causado fascinación por su forma, por su emplazamiento, por el tamaño que tienen, por esta distancia temporal. Te iba a preguntar cuál es la explicación lógica de la construcción, sobre todo en aquella época donde prácticamente no había, bueno, tecnología no existía y herramientas tampoco. Bueno, en realidad existía tecnología y tecnología bastante sofisticada. Los egipcios son una civilización con, como decíamos, un largo desarrollo. Acá tenemos en las imágenes astrónomos egipcios en la terraza de un templo realizando observaciones. Y tenían eficientes mecanismos para la construcción, ¿no? Acá vemos algunos instrumentos astronómicos de los que usaban, como el Bay o el Merquette, que pueden parecernos muy sencillos, pero que usados eficientemente permiten orientar estructuras y edificios. Buena parte del material se acarreaba por las aguas del río Nilo. De hecho, justamente, recientemente se ha corroborado lo que ya se sospechaba de la existencia de un antiguo brazo del río Nilo en la cercanía de las pirámides. Acá vemos en la imagen cómo el curso del río Nilo se ha ido desplazando con los siglos hacia el este. Y en la época de construcción de las pirámides, ese curso del río Nilo, había uno de los brazos del Nilo que pasaba bastante cerca de la zona de pirámides y permitía el acarreo de materiales hasta muy cerquita. Incluso en el año 2000 se encontraron diarios de transportistas fluviales de piedras para pirámides en la zona de Giza que nos cuentan acerca de las etapas del viaje, de dónde y cómo tuvieron que transportar el material. Es decir que tenemos bastantes datos. En general... Sí. Sí, disculpame. No, digo, ¿de qué tiempo datan y también si hay estudios sobre la cantidad de años que les llevó la concreción de las pirámides? Bueno, las pirámides se construyeron durante aproximadamente unos mil años, entre el 2600 a.C. y el 1600 a.C. Es un periodo relativamente breve, en los 3500 años de Estado egipcio. En general, las pirámides se construyeron en periodos de tiempo cada una de unos alrededor de 20 años o un poco menos según el caso. Tenemos muchas pirámides de distinta escala, por supuesto con distintas escalas temporales de construcción. Hay unas 100 más o menos, unas 50 de reyes. Entonces, como vemos ahí, una pirámide, es todo un complejo alrededor de la propia pirámide, que incluye un patio, pirámides subsidiarias de, por ejemplo, las esposas del faraón, almacenes, unos lugares donde los sacerdotes hacían ofrendas al faraón, una calzada de acceso que conectaba con el río Nilo. Es decir, que es todo un complejo. Y estas pirámides, como decíamos, tuvieron en general procesos constructivos de unos 20 años, más o menos. Se han planteado distintos métodos de construcción. No tenemos demasiada evidencia de detalle. Pero el que parece tener mejores probabilidades, a mi modo de ver, es el método de rampa interna. Es decir, que se va construyendo una rampa de subida de material que luego queda metida dentro de la propia estructura de la pirámide y ya no puede verse. Entonces, los bloques van subiendo por dentro de la propia pirámide. Acá vemos cómo... No, digo, en general, ¿cuál es el estado de las pirámides? Bueno, mucha gente habrá tenido la suerte de irse hasta allá y haberlo chequeado, pero en general, ¿cómo se encuentran? Bueno, han pasado mucho tiempo, así que muchas, la mayor parte, han perdido su revestimiento externo, que era un revestimiento en piedra blanca, muy pulimentada, e incluso algunas estaban coronadas en placas de oro. Muchas han perdido parte de, obviamente, los enterratorios que estaban en su interior, la mayor parte. Muchas han sido perforadas para acceder, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del XX, para acceder a su interior, por lugares que no eran el acceso previsto. Así que, digamos, el estado tiene sus detalles, pero al ser estructuras tan grandes, tan monumentales, hinchas en piedra, han sobrevivido mucho mejor que otras estructuras. Acá vemos la estructura posible de rampa interna en la pirámide de Keops, vista desde arriba, que, digamos, mediciones de gravedad han permitido sugerir la presencia de esta estructura interna, que no podemos ver desde el exterior, y por la cual podrían haber subido los bloques hacia la parte superior de la pirámide. Así que, el estado es bastante razonable para la antigüedad que tienen y el saqueo que han sufrido. ¿Tenían algún significado, seguramente sí, no? Especial. ¿Y a quién le correspondía qué pirámide? ¿Esto tenía que ver según el rango de quién la habitaba? ¿Cómo se las distribuían? Sí, es... No, no, o sea, las pirámides son grandes emprendimientos constructivos, en general llevados adelante por los faraones, luego las esposas, hijos, en segundas instancias algún otro personaje, pero sobre todo faraones, esposas e hijos. Las pirámides representan, o sea, tienen un simbolismo de representación del cosmos egipcio, ¿no? Representan el montículo de la creación, rodeada por las aguas primordiales. Son, a su vez, una suerte de palacio del faraón que, aunque muerto y elevado al cielo como estrella, sigue ejerciendo en parte sus funciones en la tierra y necesita un lugar donde se lo atienda. Y, a su vez, para poder vivir esta vida celeste necesita un cuerpo en la tierra. Entonces, su cuerpo tiene que estar preservado. Así que son, en parte, una tumba, en parte un palacio, en parte una representación del cosmos, ¿no? Como varias funciones a la vez. Tenían una fascinación con los astros, ¿no? Los egipcios son una sociedad que le prestó mucha atención al cielo, como muchas sociedades humanas, al cielo y a su entorno. Entonces, tenían una relación muy profunda con el Nilo y su régimen de crecidas, por un lado, y después una relación también muy interesante con la observación del cielo. En particular, las pirámides están orientadas en sentidos cardinales, ¿no? Caras, norte, sur, este, oeste, y parecen haber sido orientadas a partir de la observación de una constelación que nosotros hoy conocemos como la Osa Mayor, pero que los egipcios conocían como Meshetiu, el buey o la pierna del buey. La observación atenta de esta constelación en su movimiento a lo largo de la noche permite determinar una línea norte-sur y así una orientación cardinal. También ellos medían el paso del tiempo nocturno mediante la observación de las estrellas, como están haciendo acá estos astrónomos en la imagen, observando qué estrellas aparecían por el horizonte y cuáles se ponían en el lado opuesto del horizonte y van segmentando los distintos momentos de la noche a lo largo del año. ¿Y cuánto de la cultura egipcia de aquellos tiempos sigue vigente en el pueblo actual, no? Bueno, Egipto ha transmitido buena parte de su cultura, no sólo a los actuales habitantes de Egipto, sino a toda la cuenca del Mediterráneo y a través de la cuenca del Mediterráneo a buena parte del mundo. De hecho, recordemos que los grandes matemáticos griegos, como Pitágoras, estudiaron en Egipto y que los griegos sostenían que lo que ellos entendían por geometría era algo que los egipcios habían inventado y les habían enseñado. De modo tal que hay muchísimos elementos de la sociedad egipcia y de la cultura egipcia que permanecen entre nosotros, incluso elementos ligados a la manera en que miramos el cielo, la forma en que lo dividimos, las constelaciones que reconocemos, muchas de las constelaciones griegas y romanas tienen raíces en Egipto y en Mesopotamia. Así que la cultura y la forma de mirar el mundo egipcia están presentes entre nosotros de formas pequeñas, pero muy persistentes. Bueno, me corrijo porque en un primer momento te dije, sin tanta tecnología, herramientas y demás, lograron construir esos monstruos que son las pirámides egipcias. Y yo no sé si ahora, con toda la tecnología, se podría hacer algo similar. No, no creo que fuera imposible, pero este tipo de grandes construcciones requieren, además de la tecnología, toda una serie de circunstancias políticas, económicas, religiosas, que hacen posible estos megaemprendimientos que implican poner al servicio de una cierta obra un montón de recursos de una sociedad. Así que realmente sería difícil encontrar en este momento una sociedad que destinara todos esos recursos y todos esos esfuerzos a este tipo de cosas. Hacemos otras cosas igual de difíciles y costosas probablemente, pero no sé si tan perdurables. Alejandro, gracias, muy enriquecedora la charla, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, te mando un abrazo. Nos estamos yendo, no queda más tiempo acá en Semanario. Bueno, todos los sábados nos encontramos, es un lindo horario. Siempre les digo, hacemos una especie de previa y después ya quedan liberados para hacer lo que tengan ganas. Nos vemos en una semana nada más, una semana que pasa así de volando. Chau, adiós. Nos vemos. Chau, adiós.